Hola chicos, bienvenidos nuevamente a este video, creo que ya es el quinto, sexto, no, quinto, ya quinto video Donde estamos viendo los personajes recomendados de mi parte O mejor dicho, recomendados por mi Para poder ascender y que te van a ayudar por allí avanzar un poco más el contenido de tu cuenta Nuevamente, antes de iniciar recordarte que esta lista de campeones está basado en 5 factores importantes El daño, muy importante, las habilidades, mejoras de ventajas que puede activar La utilidad, que tan útil es para pasar ciertas misiones El contenido, que tanto contenido vamos a pasar con estos campeones Además también de su nivel de singularidad o también de la duplicana, como se le quiera llamar Bien, empecemos rápidamente con esta lista de campeones E iniciaremos ahora nuevamente de arriba hacia abajo La vez pasada se me dio por hacerlo al revés, pero bueno, volvamos a lo habitual Así que vamos a iniciar con uno de los mejores campeones de la clase tecnológica Que ya todos sabemos que es Ghost Pues es un personaje bastante bueno, no requiere tanto de la duplica Por allí hay muchas personas que piensan que este campeón es obligado a la duplica La verdad es que este campeón no necesita tanto de la duplica Mientras que te acostumbres a utilizarlo bien y a tener el timing correcto Para poder mantenerte en el incorpóreo La verdad es que sin duplica te va a ir bastante bien Ya que la duplica lo que va a hacer es por allí ayudarte a ganar un poco más de poder Pero sin duplica ese personaje ya tiene el daño correspondiente Así que es un personaje bastante bueno y de salirte deberías ascenderlo Y si por ahí aún no te acostumbres a utilizarlo va a ser necesario Y es recomendable que aprendas a utilizarlo porque hay varios caminos Hay por ahí contenido para este campeón Así que a subir a tu Ghost y practicarle si aún no te acostumbres a utilizar a este personaje Bien, ya luego está este personaje de Warlock La verdad que es un personaje también bastante, bastante bueno Tiene buen daño este personaje También tiene interesantes inmunidades Así que es un personaje la verdad uno de los top personajes que podrías ascender En cuanto a la duplica pues tampoco es que la necesite mucho Eso sí, obviamente si puedes duplicarlo va a ser mucho mejor Porque va a poder aumentar el daño de sus degeneraciones Pero aún sin duplica es un personaje bastante bueno Bien, junto a ello también tendremos a este personaje que también es bastante bueno Que es la Araña Stark Es un personaje también con una jugabilidad un poco diferente a las otras Simplemente habrá que ganar sus cargas Y ya luego de eso pues el daño con este personaje será bastante, bastante brutal Pero este personaje está un poco más basado en el daño Ya luego tendremos a otro personaje también bastante bueno Que es esta Guillotine 2099 Un personaje que también funciona bastante bien sin duplica Eso sí, con ella vas a tener que tener un poco más de habilidad para poder mantener el combo Igual con los golpes fuertes Podrás activar esta habilidad para que evites perder el combo Pero por lo demás pues es un personaje bastante bueno Y también te ayuda bastante tanto para misiones Para gesta, para guerra Y demás contenido que puedas encontrar en el juego Y finalmente en esta lista también incluí al mamadísimo y poderoso personaje de Hullbuster La verdad es que este campeón también quedó bastante bien luego de su mejora Por eso lo coloco aquí en esta lista de personajes Que deberías ascender Y obviamente también porque hay regular contenido para poder pasar con este personaje Que es el Hullbuster Así que esos serían los personajes que deberíamos subir sí o sí a rango 5 En la siguiente lista ya tendremos a personajes que podríamos tener en rango 5 O también en rango 4 Esto ya está basado en qué contenido nos falta pasar Y también dependerá de si tenemos algunos otros personajes con habilidades similares A los que estarán en esta lista Y vamos a iniciar primero con el guardián Este guardián también tiene muy buen daño Lo que sí requiere un poco de desarrollo Eso va a ser una pelea un poco lenta Es más recomendado para peleas de larga duración Pero también es un personaje que podría ayudarnos bastante si lo llegamos a rango 5 Así que por eso está en esta posición Luego tendremos a dos campeones también bastante buenos Que es este personaje de Sentinela y Ultron Ultron quedó sinceramente bastante bien luego de su buff Y ya pues el Sentinela es un personaje bastante bueno Que también te va a ayudar para pasar las variantes de los XL Y también por ahí la variante de los robots Además de algún contenido en el modo historia Bien ya pasando a los siguientes campeones Tenemos a la Penny Parker Penny Parker es un personaje que también puede causar buen daño Eso sí requiere un poco de desarrollo Al iniciar primero con el primer super ataque Y ya luego lanzar el segundo super ataque Pero todo ese daño está basado en sus desventajas de incineración Enfrentar a algún oponente en el cual esas desventajas no funcionen Van a mermar bastante el daño de este campeón A su lado tendremos a este personaje que también es bastante bueno Y también fue mejorado Y estoy hablando de Nebula Nebula ya habrán visto por ahí algunos videos Así que dejarlo por allí en R4 En este caso yo lo dejaría en R4 Y por allí pendiente subirlo a rango 5 En caso sea necesario Lo mismo para ambas visiones El visión era de Ultron Y el visión clásico Son dos personajes que también son bastante buenos Esta habilidad para poder ser inmunes Y robar o drenar el poder del oponente Son bastante interesantes Y nos ayudan a controlar la pelea Pero se quedan un poco lejos Frente a algunos otros personajes Que tienen esta misma habilidad Pero sin embargo Además de ello Tienen también un mayor rango de daño Por eso es que este personaje lo dejaría por aquí Entre R4 a R5 En caso ya sea necesario O no tengamos algún otro campeón Que pueda tener estas mismas habilidades Luego pasamos ya a la tercera fila Que yo dejaría entre R3 y R4 Aquí voy a colocar un personaje Que quizá muchos van a estar en desacuerdo Porque si Sé que es un buen personaje Y estoy hablando de Star Lord Star Lord es un personaje bastante bueno Puede causar buen daño Eso si requiere de la dúplica Pero también requiere de un alto nivel De habilidad Porque si por allí Por algún motivo Pierdes el combo Vas a reiniciar la pelea Prácticamente desde cero Es decir Vas por el combo No sé 50, 70, 100 Y de pronto Por allí Para algún error Pierdes el combo Pues te va a tocar Nuevamente Iniciar desde cero Y volver a escalar Una pelea Y en comparación A otros campeones Que necesitan Un desarrollo O un escalado Pues la verdad Es que hay campeones Que pueden mantenerlo Con mayor facilidad Y por ejemplo Podríamos nombrar Aquí mismo A la Guillotine 2099 Que también puede mantener el combo Incluso tiene una habilidad Ya propia Que le ayuda A mantener un poco el combo Otras opciones Bastante valias Por ejemplo Está Aegon Que también es bastante bueno Y que también puede guardar el combo O incluso también Strife Que es un personaje mutante Eso si Así que es por eso Que lo dejo aquí Además Que no es inmune A ninguna desventaja Y sumado a ello Tenemos Que la forma de causar Desventaja Sobre el oponente Es bastante aleatoria Si bien es cierto Por ahí puede causar Desventajas Pero es de manera random O de manera aleatoria Así que no hay un control Definido sobre este personaje Y ya luego tendremos A dos personajes más Que son El Iron Man Infinity War Y también A Octopus Este personaje Lo dejaría aquí Entre rango 3 A rango 4 Porque si bien es cierto Son personajes buenos Por ejemplo Octopus Es un personaje que yo también Podría llevar a rango 4 Creo que mi cuenta Lo tengo en rango 4 Porque por ahí es importante Para algunas variantes Este Iron Man Infinity War Como atacante También es por ahí Bastante interesante Puede evitar las evasiones Además también De controlar El poder del oponente Con el primer super ataque Ya luego tendremos A este jaboncillo O como le dicen A este personaje De Nimrod La verdad que es un campeón Que por allí Es como que ayuda Un poco para enfrentar A Magneto Pero luego de eso Pues no le he visto Gran habilidad Quizá como defensor Puede servir Pero como atacante Tampoco es que tenga Buen daño Como para poder recomendar Para subirlo ya De rango 4 Rango 5 Yo creo que rango 3 Estaría bien A rango 4 Como máximo Y finalmente Ya para terminar Tendremos a Howard el Pato Que también fue mejorado Tenemos al personaje este De Civil Warrior Que también fue mejorado Y finalmente A este campeón Del Centurión de Plata Este Howard el Pato Y este personaje De Civil Warrior Ambos fueron mejorados Y también Quedaron bastante bien Pero necesitan Un poco de desarrollo Son para peleas Un poco más largas Y pues Sinceramente Es como que Mucho desarrollo Hay muchas cositas Que hacer Depende mucho De sus mejores Para recién Ver el daño Así que podrían ser útiles Bajo ciertas circunstancias Pero Está como que Un poco limitado Además que también Tienden a hacer Peleas largas Porque requieren Como dije Ciertos arroyos Para que puedan recién Ganar las furias Y recién Después de ello Causar el daño Requerido Y en cuanto Al centurión De plata Pues este personaje Puede causar Buen daño Pero en cuanto A contenido Pues la verdad Es que no hay Mucho todavía Para este personaje Por ahí Salvo Algunos caminos O alguna misión De nobleza Que puede servir Este personaje Pero luego de ello Pues se queda También bastante Limitado Y ya casi Para terminar Con esta lista Vayamos a la cuarta Línea Donde están los personajes De rango 2 A rango 3 Como máximo Y empezaremos Con Darkhau Que es un buen Defensor Pero como atacante Pues tampoco Es que sea La gran cosa Y junto a él Está máquina De guerra También fue mejorado Pero No No me terminó De convencer Ya luego Tendremos A tres personajes De los seis Siniestros Que son Misterio El duende verde Y también Y también A un buitre Tres campeones Que tienen por allí Ciertas habilidades Interesantes Algunos pueden Dernar poder Como el duende verde Otros pueden ser Inmunos Al electro shock Como es el buitre Y causar Envenenamiento Como es el caso De misterio Pero como atacante Pues también se queda Bastante limitado Su utilidad Y finalmente En esta lista Encontraremos Al punisher 2099 Otro personaje Que también Fue mejorado Pero su utilidad También está Bastante limitada Sobre todo Porque hay campeones Que pueden hacer Lo mismo Con incluso Mayor daño O mayor facilidad Y ya finalmente Para terminar Esta lista Tendremos A los peores Personajes De Marvel Batallas Pero ellos Creo que están Dentro los peores Y tenemos Al Iron Man Clásico Al Iron Patriot Tendremos también A Rocket Raccoon Que puede tener Buen daño Pero No tiene inmunidades Y en cuanto A su vida Pues es un personaje Bastante Bastante Frágil Y luego Tendremos A Psycho Man Un personaje Que recién Ingresó al juego Pero en cuanto A habilidades Y daño La verdad Es que es Para mi Un pésimo Campeón Y ya para Finalizar esta lista Tendremos A Yondu A este personaje De Cráneo rojo Y también A Kang Tres personajes Que también Requieren Prontamente Una mejorita Así como chicos Esa es mi lista De Tierless Quizá por allí De la última Se podría salvar Yondu Quizá podría Subir a Yondu Un escalón Más arriba Pero igual Es un campeón Que cualquiera Diga Me tocó Yondu Voy a subirlo A rango 2 A rango 3 Son el tipo De campeones Que uno nos toca Y decimos Bueno esto no lo utilizar Nunca Para que me salió Así que igual El que lo deje En la última Penúltima fila Pues al final Da lo mismo Así que bueno chicos Es admitir Leir de personajes Recomendados Para ascender De clase Tecnológica Ya solo me faltaría El video De la clase Cósmica Si quieren ver Este video Pues no olviden Suscribirse Dejar por ahí Su like Para yo poder Ver su like Y así subir El último video De esta lista De reproducción Así como chicos Eso es todo Por el de hoy Espero que este video Les haya gustado Si fue así Dejen por ahí Su like No olviden Suscribirse Recomendar siempre El canal Que es muy importante Y conmigo será Y hasta un próximo video Bye bye